La verdad es que es un auténtico placer estar aquí hoy presentando la tercera fase del anfiteatro y sobre todo dando a conocer lo que muchas veces no se ve y es el trabajo que hay detrás tras un proyecto ambicioso, un proyecto que va a constituir y va a formar parte de esa tercera fase de la recuperación integral del anfiteatro romano y una tercera fase que consiste en la excavación del sector suroeste del anfiteatro, así como también su consolidación y toda su restauración. Pero, como ya sabéis, este proyecto es un proyecto de ejecución que está confinanciado por el Ayuntamiento de Cartagena, pero sobre todo por el Ministerio de Fomento a través del programa 1,5% cultural. No nos engañemos, una obra de tal envergadura de recuperación y de consolidación no hubiera sido posible sin la sensibilidad del Gobierno de España y, en especial, del Ministerio de Fomento y, en concreto, del Secretario de Estado de Fomento. Es un proyecto que supone, una vez finalizada esta tercera fase, habremos excavado el 25% de este bien de interés cultural y, si todo marcha bien, según lo previsto, el anfiteatro romano de Cartagena por fin, por fin, podrá abrirlo al público y podrá ser visitado. Es algo que todos esperábamos, que todos anhelábamos y, por eso, a continuación de esta rueda de prensa queremos invitarles, junto a todo el equipo, a los medios de comunicación que lo tengan a bien, acompañarnos a visitarlo allí a pie de yacimiento. Se están dando todos los pasos necesarios para poder comenzar con la rehabilitación de la fachada sur de la Plaza de Toros. Se están realizando labores de limpieza, de sustitución de los sillares deteriorados, así como también la sustitución de las carpinterías. El proyecto se complementa con un cierre perimetral y una iluminación estricta que convierte este edificio, que va a hacer de este edificio en un activo cultural y turístico de primer orden y de primer nivel. Pero, como os decía, lo más importante es que esta nueva fase nos va a permitir abrirlo al público y que tanto los cartageneros como las cartageneras, así como los turistas que vengan a nuestro municipio puedan disfrutar de una de las joyas patrimoniales que hacen de Cartagena un lugar emblemático y un lugar único. Y para ello hemos planteado una ruta muy segura, completamente accesible, para que personas con movilidad reducida puedan realizarla con total comodidad y puedan disfrutarla, como todos nosotros. Va a comenzar en la sala de autopsias, a continuación se dirigirá al eje menor del anfiteatro y se podrán adentrar en el edificio bajo de la Plaza de Toros. Con esta ruta, como ven, los visitantes pasarán entre las bóvedas romanas para salir a la arena del anfiteatro, seguidamente harán la salida hacia el eje mayor y van a terminar recorriendo las estancias cubiertas, completando así el circuito circular y regresando al recinto por la misma puerta de entrada. Es una actuación muy importante para este equipo de Gobierno. Les confieso que para mí como alcaldesa ha sido un reto y un objetivo apasionante. Es de bien nacida ser agradecida y quiero reiterar mi agradecimiento al Gobierno de España, pero les confieso que esto no acaba aquí y que es uno de los objetivos pendientes de legislatura. Seguir avanzando juntas para hacer del anfiteatro romano la joya de la corona. Esta inversión para esta tercera fase asciende a un millón de euros, con un plazo de ejecución de aproximadamente ocho meses. Gracias a la rehabilitación de este VIC, Cartagena se va a convertir, y tuve la oportunidad de decírselo a su Alteza, a su Majestad el Rey, y es cierto y es verdad, Cartagena se va a convertir en una de las pocas ciudades del Mediterráneo que cuentan con un teatro, un foro y un anfiteatro romano. Y en muy buenas condiciones, con una obra espectacular llevada a cabo por grandes profesionales y que van a hacer de Cartagena un destino turístico de primer nivel. Tengo que deciros que este es un proyecto fundamentalmente coral, por la cantidad de tiempo que lleva, pero que fundamentalmente porque es un proyecto entre los técnicos municipales y los técnicos externos. Sin ellos, difícilmente se puede ejecutar un proyecto semejante. Por tanto, gracias a todos. Y efectivamente, es un proyecto que sigue las pautas del plan director para la recuperación del anfiteatro romano y su compatibilidad de usos con la Plaza de Toros. Y, por lo tanto, todos los pasos que estamos dando se remiten a ese plan director que, como todos sabéis, se aprobó hace prácticamente dos años. Estamos terminando esta fase 2 y esta fase 2 de consolidación, fundamentalmente, de las estructuras de la Plaza de 1854. ¿Para qué se consolidan esas estructuras? Para poder hacer compatibles los restos del anfiteatro romano con esos restos también históricos de la Plaza de Toros. Con este proyecto podremos definitivamente, de manera segura y de manera efectiva, podernos meter en esta nueva fase. Anteriormente a esa fase vamos a hacer un pequeño derribo de dos zonas de la Plaza de Toros. Vamos a derribar un tacón al lado del anfiteatro de autopsias que, de alguna manera, se superpone a unas bóvedas que existen del anfiteatro. Es importantísimo decir que toda la condición de recuperación de Plaza de Toros tiene que ver con el mantenimiento estricto de las ruinas del anfiteatro. Por lo tanto, primero, anfiteatro, segundo, Plaza de Toros, tercero, compatibilidad entre ambas estructuras. Y vamos a derribar también uno de los muros que linda con la calle Gisbert, para poder, en la siguiente fase, poder seguir excavando y, por lo tanto, completar más o menos una excavación de alrededor del 40-45% del anfiteatro, pero eso será en una quinta fase. Y, por lo tanto, lo que acometemos en esta nueva fase, cofinanciada por el Ayuntamiento de Cartagena y por el Ministerio, es, por un lado, la excavación de esa unión, de ese sector que da continuidad física al eje mayor y al eje menor excavados. Por otro lado, la conservación de las estructuras romanas existentes y aquellas que van a ir apareciendo, la conservación del muro exterior de la Plaza de Toros, que, como sabéis, en ese sector que linda al sur y con los leveches que tenemos están tremendamente deteriorados y, por lo tanto, tenemos, obviamente, que actuar en ello. Y, después, hacer un recorrido seguro, un recorrido circular que nace en el anfiteatro de autopsias. Es importantísimo, y así lo ha dicho la alcaldesa, que volvemos a recuperar el anfiteatro de autopsias como una pieza en uso, como una pieza en carga y, por lo tanto, podremos hacer el primer centro de interpretación, muy modesto en esta primera fase del anfiteatro, en ese edificio histórico y rehabilitado hace ya casi 14 años y que, por distintas razones, ha permanecido en uso dormido. Desde ahí, iremos bajando hacia las estructuras del anfiteatro en un camino perfectamente dispuesto para que las personas con movilidad reducida puedan acceder hasta la arena del anfiteatro. Entraremos por el eje menor, por debajo de las bóvedas históricas, de las bóvedas romanas, bóvedas que, como bien sabéis, se han conservado de una manera maravillosa y que sufrirán también un proceso de consolidación. Saldremos a la arena del anfiteatro y, por lo tanto, nos enfrentaremos con el gran muro de cierre, un muro monumental de grandes, como vais a ver dentro de un rato y conocéis más que de sobra, por otra parte, grandes piezas de arenisca y, de ahí, saldremos por el eje mayor, es decir, por el eje perpendicular a la calle Gisbert para completar ese recorrido circular del 25% del anfiteatro excavado, rehabilitado y en uso para que todos podamos disfrutar y aprender de esa convivencia entre anfiteatro y plaza de todos.